La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 18 de octubre. Lunes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia celebra la fiesta de San Lucas Evangelista. Oramos por los difuntos Mercedes Agustina Agüero, Juan Antonio Enríquez, Caridad Lizardo, Germán Peralta, Bienvenido Roa, Saturnina de Paula, Guillermo Taveras, Eustaquio Reyes, Carlos Guzmán de la Cruz, Luis María Merán, Reina de Asa, Secundino de Asa y Bienvenido. Recibamos a nuestro celebrante, el Padre Jonathan Gilberto Morales. Le estará acompañando el diácono Rafael Martínez. Puesto de pie y cantando, damos inicio a la Santa Misa. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pásalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pásalos por el amado. Tú eres el amado. Tú eres el cordero, que quitas el pecado, y en la tierra, pásalos por el amado. Tú solo eres santo. Tú solo eres santo. Tú solo eres santo, y solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pásalos por el amado. Oremos. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que nos revelara con la predicación y los escritos el misterio de tu amor a los pobres. Concede a cuantos se glorían en tu nombre, perseverar viviendo con un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos merezcan ver tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la Segunda carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, Dimas me ha dejado enamorado de este mundo presente y se ha marchado a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Coge a Marcos y tráetelo contigo, pues me ayuda bien en la tarea. A Tíquico lo he mandado a Éfeso. El abrigo que me dejé en Troas, en casa de Carpo, tráetelo al venir. Y los libros también, sobre todo los de Pergamino. Alejandro el Metalúrgico se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, porque se opuso violentamente a mis palabras. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerza para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo con todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Tus palabras alientan mi vida. Tu presencia comporta mi fe. Eres vida, verdad, y camino. Eres fuerza que ayuda a vencer. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que le mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alfolja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en un pueblo y les reciben bien, coman lo que le pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces, con la gracia, viene el don. Y con el don, tenemos la responsabilidad de que ese don pueda dar frutos. Y el Señor a San Pablo le dio una gracia muy especial, porque pasó de ser un perseguidor a ser perseguido. Y será una gracia ser perseguido, solamente, solamente es una gracia si esa persecución viene en nombre de Cristo. Y San Pablo lo entendió muy bien. Y comienza la primera lectura diciendo que Dimas le dejó. Y ahí se encontró San Pablo con que de pasar de perseguidor a perseguido, le daba la constancia de saber que iba por buen camino, porque a pesar de todo, las persecuciones son una secuencia de ser cristiano. Después de usted ser y llamarse cristiano, viene detrás de sí la persecución. Y así se dio cuenta San Pablo de que no solamente proclamar la palabra tenía sus frutos, sino que también tenían sus desaveniencias. Y también muchas veces el Señor nos da la gracia y el don de que podamos multiplicar la palabra, pero también nos vamos a encontrar con la persecución. Nos vamos a encontrar con personas áridas, con un corazón duro, con un corazón de piedra, que no quieren entender ni escuchar la palabra de Dios. Por eso, el Salmo responsorial dice que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. ¿Por qué? Porque es cuando somos verdaderamente fieles, verdaderamente personas con la fidelidad de Cristo que podemos proclamar el reinado de Dios. Por eso el Señor, en el Evangelio, nos habla de que se designó a unos 72. Eligió el Señor primero 12, y después estos designaron 72 más. Habla muy claro del sacerdocio. Estos 72 eran 72 presbíteros que fueron, que también significa apóstol, y que fueron por todo el mundo conocido a predicar el Evangelio. Y dice la palabra que el Señor los manda de dos en dos, como para que hagan una vida en comunidad. ¿Ustedes saben por qué? Porque solo no podemos, pero unidos sí podemos. Y el Señor quiere la unidad en su iglesia. Y esa unidad la quiere con fidelidad. Pero primero que todo, con el amor que debe caracterizar a los hijos de Dios. Entonces, dice que la miez es abundante. ¿Y cuál es la miez? La miez es todo el mundo. Es todas las personas que necesitan oír ese clamor que grita en el desierto, como decía, como era Juan, que gritaba en el desierto, y que muchas veces cuando gritamos esa palabra, nos encontramos también con un desierto. Porque hoy, el mundo de hoy, con la tecnología y con todas las cosas que hay, pues se ha dispersado, y ha dispersado el corazón. Y entonces, este corazón que está disperso, necesita encontrar esa unidad y ese amor que solamente viene de una experiencia de Cristo. Por eso, ya para terminar, el Señor mandaba a sus discípulos a que fueran sin nada. ¿Por qué? Porque solamente cuando usted está sin nada, cuando usted lo ha dejado todo, es que entonces puede servir al Señor. Mientras tengamos cosas que valgan más que Dios, no podremos servirle verdaderamente. Por eso el Señor dice que no anden cambiando de casa. ¿Por qué? Porque el sacerdote está para servir. Y está no para tener beneficios propios, no para tener fama, no para tener un ego, para que todo el mundo lo vea como si fuera un Dios. No, el sacerdote está para servir, para ser igual que Cristo, para vivir sus mismos sufrimientos, y también para vivir también las persecuciones. Y estas persecuciones también te tocan a ti, porque si Dios me ha llamado a ser apóstol, también a ustedes. Por lo tanto, vamos a darle gracias al Señor, no solamente porque ha designado sacerdotes a servirle en su reino, sino también porque todo el pueblo de Dios quiere estar cerca del reino que nos ha prometido aquel que con esperanza, que como San Lucas venció y corrió la batalla, que es la batalla de la palabra que solamente da la vida eterna. Amén. Ponemos de pie. Vamos a rezar por el Papa, por toda la Santa Iglesia de Dios, para que les ayude en este caminar de comandar la Iglesia por el camino de la luz que es Cristo nuestro Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que sepa anunciar con sabiduría y valentía el Evangelio de Cristo a los hombres de todos los tiempos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, los niños, los pecadores y por todos los marginados, para que encuentren en los hermanos la imagen viva del amor compasivo de Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los médicos, y por cuantos atienden y cuidan a los enfermos, para que, por la intercesión de San Lucas, médico, presten siempre su servicio, con amor y acierto, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo el trabajo y el temor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siento en mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor me pongo en tus manos Señor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia por estos dones del cielo concédenos Señor servirte con libertad de espíritu para que la ofrenda que te presentamos en la fiesta de San Lucas ponga remedio a nuestros males y nos alcance la gloria por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo por eso Señor con toda la multitud de los ángeles te aclamamos ahora y por siempre diciendo con humilde fe Santo Santo es el Señor del Universo lleno de su gloria está el cielo y aquí en la tierra Él es bueno Santo es por siempre bendito es el que viene en el nombre del Señor Osana Osana Bendito es el que viene en el nombre del Señor Osana Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo y será entregado por ustedes Señor mío Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor Santo Santo eres del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti y adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor bendito sea el Señor este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz que estejo mi paz que estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo compartan un signo de paz cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo este es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es el cordero de Dios este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor 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 no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén No me creas si me viste rezando No me creas si de unión yo te hablé No me creas si me ves dar limosnas que todo esto se puede hacer sin fe No me creas si el domingo voy a misa No me creas si en mi pecho una cruz ves cuando veas que mi vida es para todos entonces créeme porque es muy fácil rezar porque es muy fácil hablar pero querer querer de verdad a veces hace llorar porque es muy fácil rezar porque es muy fácil hablar pero querer de verdad pero querer pero querer a veces hace llorar es muy fácil rezar porque es muy fácil hablar Pero querer de verdad, a veces hace llorar. Oremos. Oremos. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Díganle a la gente que Cristo vive y les ama. Vayan y proclamen la buena nueva. Aleluya, aleluya. Díganle a la gente que Cristo vive y les ama. M105.3 presentó la Santa Misa.